Ella no está buscando un novio, quiere salir a joder, quiere olvidarse del cebo, porque el cambio... Bien señores, continuamos aquí en el Bikini Car Fest, un décimo edición y no podía faltar la gente de escala 64, promoviendo lo mejor que saben hacer, que es todos los sueños, hacerlo realidad con todos los chicos y grandes, y para eso tenemos en una ocasión más al buen Omar y al buen Lalo González con nosotros, mi buen Lalo, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, contentos de venir a este evento por primera vez y la verdad es que maravillados, un evento 100% familiar y muy muy padre. ¿No podían dejar de estar, mi buen Lalo? No podemos dejar de estar en los grandes eventos, la verdad es que es que conozcan un poco el tema más del coleccionismo de autos a escala. Y además, mi buen Omar, ¿cómo estás? Tener ese contacto directo con la familia, ¿no? Así es, muchas gracias por habernos invitado, estamos felices de estar aquí y convivir con toda la familia, con todas las personas, estar aquí presentes. Pues escala 64 está haciendo buen trabajo, hay gente que llega y de repente empieza de cero, pero hay gente que sabe mucho de esto, ¿eh? Hay gente que sabe mucho y la verdad es que es los que atiende a Omar aquí, para que te puedas mentir. El tema es también que vean que no solo es un carrito, sino es una pieza exclusiva que ellos pueden coleccionar y añorar mucho. Aquí tenemos piezas que estamos haciendo para mi papá en una colección muy especial y así se están enamorando de las piezas que se pueden customizar. Oye, mi buen Omar, platícanos, escala 64 va creciendo y además está trabajando para un gran evento que se viene este año en el mes de octubre. Así es, ya tenemos la fecha para nuestro siguiente evento, que es el 26 y 27 de octubre de este año. Va a ser un evento completamente familiar, esperamos a mucha gente que nos acompañe, que asista, para que conozca las colecciones, vea los nuevos carros, lo que estamos trabajando para ustedes. Estamos viendo cómo posicionar el coleccionismo de Jalisco como un referente a nivel nacional, Uriel. La verdad es que vemos que hay muchísimo coleccionista de clóset donde tiene grandes piezas, pero por cuestiones de no tener un espacio donde exhibirlas o donde encontrar piezas exclusivas, se está frustrando un poco, entonces queremos abrir a ese mercado y ser en cinco años o más tardar un referente a nivel nacional. ¿Cómo va a ser el bikini? Muy, muy, muy bien, la verdad es que me encantó, la verdad muchísima gente, pero sobre todo el tema familiar me impacta, ya recorrí ahorita todo y sus asadores, su carne asada, su tema, muy, muy bueno, muy bueno. De este lado, mi buen Omar, ¿cómo va a ser el bikini? Perfecto, me ha gustado mucho, mucha familia, veo muchos niños, muchas esposas, veo toda la gente disfrutando de este gran evento. Pues ya está, nosotros nos despedimos, ahí vamos a estar en contacto con ustedes, ¿y dónde los pueden encontrar? Bueno, ahorita ya estamos trabajando en las nuevas redes sociales, en la nueva página, yo creo que va a estar dando una semana, sale ya todo a medios, lo presentaremos ahí en tu programa, si te parece. Perfecto, señores, desde el Bikini Carfet, la gente de Scala 64, teniendo el contacto directo con toda la familia que viene a divertirse en este gran evento, continuamos. Quieres salir, fumar y beber, subir un video.